Hola, soy Vale Giver, directora comercial de Latinoamérica de Dynamic y hoy vamos a revisar un poco el futuro y dónde vamos con la publicidad digital. Vamos a ver un poco lo que pasó en 2017 y dónde vamos este año. Ya ha crecido bastante la parte de la compra programática en digital. Ahorita todas las marcas están pautando y dedican una parte de su inversión en la compra programática. En todas las agencias tienen recursos que saben de la compra programática para apoyar y para aconsejar a las marcas. Pero dónde vamos exactamente y cuál es el crecimiento que podemos esperar. La compra programática, por ejemplo, en Estados Unidos ya la ponemos en TV. Entonces no solamente es algo digital, pero es algo que vas a tener en offline. Vamos a poder mandar los mensajes adecuados a la persona adecuada, no solamente en digital, pero también en su casa, en frente del TV que están viendo. Por ejemplo, si ven una telenovela, no va a ser el mismo comercial que si van a ver un partido de deporte o que si van a ver la noticia. También cuál es la evolución que tenemos, cuál es el futuro. Como vemos el crecimiento de la compra programática, también vemos una significación de los dos mundos. Hoy existe la sincronización entre TV y entre digital. Pueden sincronizar, por ejemplo, el tema de los mundiales, de los partidos de fútbol, con los goles que están en TV y pautar en digital con esta parte. Pueden sincronizar con todo el entorno offline, con todo el entorno que está afuera y lo pueden aplicar en digital. También pueden usar, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también en Australia, se ponen algunas cámeras en sus pantallas de BTL para poder capturar cuál es el humor del cliente. Si está feliz, si está enojado, si es hombre, si es mujer. Y de esta forma le vamos a poner un comercial según su humor y según el género que es. También vamos a ver ahorita el uso de la data afuera del digital. Por ejemplo, yo puedo saber si el usuario es una mamá porque fue mucho a la escuela, hizo las despensas, fue en estas tiendas. Entonces la puedo impactar en digital con los anuncios adecuados. Espero que les ha gustado este tema y nos vemos en la próxima cápsula.